Marzo con muy pocas precipitaciones en la zona, deben ser alrededor de 20 o 25 milímetros. Abril cero prácticamente, bueno, mayo cero. Y se inicia este invierno con unas perspectivas muy malas, digamos, para la cosecha fina. De hecho, la implantación de trigo que se ha hecho ha sido escasa. Digamos que sobre el promedio de siembra en los últimos años estaríamos en un 10, un 15% nada más. Inclusive la implantación de pastura ha sido bastante escasa, no hubo suficiente humedio en el perfil como para implantar muchos lotes de alfalfa que estaban programados, por ejemplo, y no se pudieron implantar. El hecho también importante es que los pronósticos a largo plazo no son buenos, son neutros o niñas. Así que, bueno, esa es una perspectiva en el largo plazo que hay que evaluar. También el productor estas cosas ya las tiene en cuenta, ya considera, digamos, conversando con ellos, la probabilidad de una primavera en cierta medida complicada. Gracias. Gracias.